¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Ya hace bastante. Ahora es 8. Compañero, respiremos. Ok, se despegue. Bueno, acuérdense, 것 stop is high. Carvón a la izquierda. Clear. Right side, en tu lado superior. Suave en este hairpin, suave Voy detrás yo, compañero Si te vi Este es la sala, se me cruzó en el hairpin, se metió por dentro a morir, se tiró un bite bomba ahí pero tremendo Si, bueno calma, calma, calma ahí, calma ahí Ahí voy de por el lado Bien Voy por dentro, voy por dentro compañero Listo, háguele Pase Gracias Calma, calma que yo le estoy dando despacito, bien Bien, bien, me queda afuera para no pegarte Bien En todos los pits parece que tuve un drive-thru Suave, suave aquí Y que me voy del lado, pero bueno Preferí soltar Yo también Ojo ahí, queda por la derecha Si, se lo vi Si, se lo vi No 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 Sú, así Cómo Para mí Sú, así Cómo Sigue Cuidado, cuidado, cuidado Si, si, fresca, ahí salí ¿Quién estaba dando vuelta ahí? Sala, viste Me fui, grandísima No, compañero Si te vi El maldito piano ese Por eso frené mucho antes Para no comérmelo, ¿por qué? No, me pegaron, parce No Me pegaron un fiestazo, no sé quién fue Ventas, creo ¿Cómo está tu maldito? ¿Y tu daño? Veinticuatro adelante, me está diciendo que entre a pits Tengo treinta y cinco años adelante No Otro que se despichó aquí gratis Ventas De nuevo, Ventas Si, creo que fue que me pegó No tengo ni idea, pero No Vamos, vamos ¿Qué pasó? ¿Te da vuelta? Si, me di vuelta, pero bueno, vamos a ver Tranquilo, compañero Tranquilo, compañero Tranquilo Viene alcanzando Facu, de hecho venía atrás Me rompí en el herping Bueno, tiene el auto todo bañado, así que ¿Curva dos? Curva uno Otra vez Puta No, ya me pasó de más, ya literalmente voy de último Ya viene el Totti El líder de la carrera Otra vez Me rompí en la misma pinche curva No, y aquí viene todo el mundo Cuidado Vamos No, y ya los que me pasé en pits ya me alcanzaron No, no Que me llevo a liber Me casi me lo llevo el hombre estaba peleando por posición con Facu Si Si Ahora el problema es que el hombre viene creo que más lento que yo Se trompió No El rezagado me chocó No Puta Iba a pasar al noveno y me chocó Me chocó un rezagado que no puedo hacer esa cuestión No 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 Voy Hágale Gracias compañero Gracias Todo bien No No puede hacer eso un rezagado No se puede echar al que tiene adelante Si no se puede cruzar claro Trate de quitarse lo mejor posible ya y no friegue Si Más bien practique la próxima vez para que quede adelante No 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 Puta Soy hueón Que le pasa que le pasa? No Hágale Pase Pase Hágale Fresco Que yo voy mal Hágale Me como el hairpin solo Puta que soy hueón Fresco Fresco Ya respire que ya va a acabar Todo bien La triple, la cuádruple concha No tenía como pillarme en Libera Racing Si venía 5 segundos adelante Si venía bien, si venía usted ya sobrado Calma, calma Igual aquí le cubro la espalda si algo pues Pero todo bien Creo que no tenemos nadie atrás Vamos a los No Se de hueón Que me da rabia Este por poco y no acabo Gravemos la repetición Pues ahora vamos a grabar la rep A ver si me deja grabar Parece que está grabando ahí No, le saca el error de una vez si no No